En el umbral ya está el ambiente Regala una vez más Buena verá el hombre siente Como es un gran respeto A media luz Saso y trompeta Perudia Mi emoción Corre el sudor Mi mente te va a dar Comienza la actuación Cada noche dando el alma Al calor De unos aplausos Al calor Hoy me distrazo Cuál cucar De cruciñar Con mi gente Caidillo Ojo Por ti De corazón Carnaval Abre tu brazo Que es aquí A la eternidad A la eternidad A la eternidad Ahí está Señor presidente Del gobierno Le escribo esta carta Por si a bien lo tiene Venga Isabel Saludos de pastor A su esposa Que desde los bonos No la he vuelto a ver Seguimos de vivir Seguimos de vivir En el paro Que fue y se muere Sin más solución De ver caballos De ver caballos Como un sarpacano Y atracar bajo Todavía en la viña Barrio Santa María Para ir a la viña Para ir a la viña En salas y alcomas Para ir a la viña En salas y alcomas Para ir a la viña 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 The Mississippi Club ¡Vamos al centro, bajados de flores y de brisa el ar! De aquella mañana, primavera, bajando los vientos hasta el atardecer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Porque no se Asés Pero lo que me ent comments Voy a tener Siempre hay una cosa Que me cuentes ¡Gracias! Que sí, El problema es que si muero el sábado, ¡qué fodió! ¡Mantacojones! Tienen que soportar el traje de maera en esa caravana que los domingos en la carretera. ¡Te veo real! ¡Contra sopón! ¡Panquín sopón! ¡Marcate un chico! ¡Para papá! ¡Para papá! ¡Para papá! ¡En Bicicicicicú! ¡Azúcar y aceite vegetal! ¡Lucosa conservante y colorante! ¡Sin nacide, succedario y pulpa ropa! ¡Con agua y sal, sin pellejo antioxidante! ¡Eje! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Que te hambre fácil! ¡Con cerveza es muy fría antes de servir! ¡Adenye el país! ¡Un tiro al envasar! ¡Caduca el mexiquito! ¡Esto es lo que te venden! ¡Por una lata, tómate frío! ¡Te veo real! ¡Contra sopón! ¡Panquín sopón! ¡Marcate un chico! ¡Para papá! ¡Para papá! ¡Para papá! ¡En Mississippi Club! ¡Desde la comparsa del puerto! Mi banda suena así, como en un crisol de carnaval, sin distinción de piel, fundimos el pokurrí. Mi reina es la noche, entre humo y neón, música y alcohol en mi Mississippi Club, y así, Señor, hasta el amanecer. Tú eres mío, solo mío, hay gran teatrofania. Tú eres mío, pero sabes tú, que nos intentan separar. Tú eres mío, eso ya lo sé, pues ni te va a hablar. No eres mío, pero si lo vuelvo, me tienen que matar. No sé cómo dedicarle, cuánto veo que mataba, juega con los sentimientos de los que hacen carnaval. Bendita sea la suerte de la ópera y valés, que tendrán su lindo teatro sin luchar nada por él. ¡Detenerse ya! ¡Detenerse ya! ¡Con los artigeros no te manderás! ¡No te manderás! ¡Hacia un susuero detenerse! ¡Ya se tomaba a su padre de familia, la sal de pan, que entraba por su puerta, ¡Pasen que explota los que vienen por el Calle! ¡La vida al filo, al filo de un andamio! ¡Detenerse! Algo es el sendero, de la vida hasta el final. La mamá fue en su papel, paquillando el carnaval. ¿Dónde eres un señor, si tienes un lujoso disfraz? Oh, señor, no me quema tu alma sin tu voz. Oh, señor, no me puga más careta el corazón. Algo de acera, hermano de Colón, con los dueños libres de opresión. Es un rojo de algodón. Oh, señor, rompe ya con la cabeza del perro. Oh, señor, te ataca más la vida del corazón. Oh, señor, rompe ya con la cabeza del corazón. Oh, señor, rompe ya con la cabeza del corazón. Oh, señor, rompe ya con la cabeza del corazón. Oh, señor, rompe ya con la cabeza del corazón. Oh, señor, rompe ya con la cabeza del corazón. Y más testigo que la madrugada, perdó la correría abajo, va, mira rojo, mira negro, la gente flota en el verde también, el pobre viva de los sitios para la suerte. Música La sonrisa, una copa y a bailar, cuánto te quiero, te has curado en esta vida, y cuántos besos e interminables flores quiero. La sonrisa, una copa y a bailar, cuánto te quiero, te has curado en esta vida, y cuánto te quiero, te has curado en esta vida, y cuánto te quiero, te has curado en esta vida. La sonrisa, una copa y a bailar.